... Uno, dos, tres. Bueno, no se notó la responsabilidad de la titularidad. ¿Entraste tranquilo? Sí, por suerte, tengo unos compañeros bárbaros que siempre me apoyaron, que me alientan y entré con tranquilidad. Además, no solamente en el partido, cuando hablas con los compañeros y hablan de las cualidades de los distintos integrantes del plantel, más de una vez destacan la tuya, es decir, que te tienen confianza realmente. Bueno, eso no sé. Bueno, te tocó por lesión del Bocha, Bernardo. Sí, desgraciadamente es así. El Bocha se lesionó el miércoles con Alem, una jugada desgraciada que le patearon el dedo y, bueno, me tocó estar hoy a mí. ¿Cuántos años tenés? ¿Es el primer partido que jugás en el minuto inicial? Sí, es el primero. Decime la edad y cómo te iniciaste. Tengo 20 años y estoy de infantiles acá, hace 8 años. Y siempre preparándote físicamente como para estar atento en el momento que aparezca la oportunidad como hoy. Sí, esto es así. El puesto de arquero es el más difícil, es el más difícil también para entrar y para jugar. Es mucha responsabilidad. Hay dos cosas difíciles de contestar, yo te la pregunto. La primera, ¿por qué te dicen gorilón? Uy, es viejísimo, de la primaria me pusieron. Así que viene de arrastre. Sí, viene de arrastre. Bueno, la segunda es hablar del gol. ¿Vos tenés predisposición a jugar siguiendo la distancia del equipo algunos metros adelantados? Sí, porque justo en esa jugada también estábamos achicando, lo estábamos presionando y justo se va a presionar justo en el medio de la cancha y entonces si llegaban a tirar un pelotazo corto no iba a llegar. Bueno, desgraciadamente cuando vi que levantó la cabeza y miró para pegarle el arco, ya era tarde. No reaccioné. Vos sabés que personalmente siempre cuestiono esto de los obsay pasivos. En la jugada había dos hombres de armenio muy adelantados que no entraron en la jugada. Pero si esos estuvieran dentro del campo de armenio, a lo mejor vos no estuvieras entusiasmado en salir un tanto del área. Claro, lo que pasa es que yo estoy mirando si va a dar el pase corto. Nunca me imaginé tampoco que le iba a pegar de tan lejos. Después te tocaron cortar dos o tres mano a mano muy difíciles. Sí, por suerte estuve atento y tuve suerte también. Bueno, el préstamo de San Martín, la ida a Berazategui de Guillermo Gagliardi te posibilitó esta distancia que la has aprovechado hoy brillantemente y más allá de que vuelva el boche a Bernadas en su momento, sabés que estás allí como con una buena carta de presentación. Sí, por suerte hice las cosas bien y espero que la próxima vez pueda rendir de nuevo así, igual. Y que no haya un gol de 50 metros. Y que no haya un gol directamente, ninguno. Gracias, muy amable y mucha suerte. No, gracias a ustedes. Gracias.